Habitantes de la calle Bolívar, en Caigüire, se desbordaron en apoyo al candidato de la paz Edwin Rojas y al presidente Nicolás Maduro, previo al inicio de la campaña electoral este próximo 23 de septiembre. El candidato de la patria dijo que en estos momentos se encuentran chequeando la maquinaria 4x4 para garantizar el triunfo de la revolución en las elecciones este 15 de octubre. Estamos chequeando la maquinaria 4x4 en todas las parroquias, en el LH, los LP, los CLAP, La Brigada Somos Venezuela y hoy bueno esta masa espectacular de pueblo que se siga desbordando día a día en las calles del Estado de Sucre, en los 15 municipios. Pero dale, 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 que la marcha sea lenta, es nuestra marcha, que la alegría vencerá todas las rabias y si realmente buscaremos transformarla en fuerza de amor. para continuar. Para continuar. Para continuar.